Bueno, pues en una primera valoración sobre la propuesta del Gobierno para el sector de automoción, decir que respecto a nuestra comunidad habíamos enviado una carta a la ministra y que estamos esperando que nos conteste. Ocho comunidades autónomas en las que el sector del automóvil es un sector tractor, enviamos una carta pidiendo que se contara con nuestras comunidades para un plan nacional de la automoción. Estamos esperando, esperamos que cuenten con nosotros, aunque hoy mismo ha salido esta línea sin contar con las comunidades autónomas. Esto es una primera queja. Y respecto a las líneas que ha publicado hoy de este fondo de 3.500 millones, aunque en principio 1.500 para este año, hay una serie de líneas que se han acordado con el sector de la automoción. Nosotros aquí en Castilla y León también nos habíamos reunido con ellos y sí que compartíamos algunas de las propuestas que va a implantar el Gobierno, como es las ayudas a la modernización, a las inversiones, como es el apoyo a la investigación, desarrollo e innovación. Y, por supuesto, y la línea principal es promocionar la demanda para que se compren automóviles a través de algún plan, como alguno que ya existió en su momento en España. Nos parece muy importante, porque así nos lo había trasladado el sector de la automoción, que esos planes, cuando se anuncian, sean inmediatos. Y digo aquí lo mismo que ha dicho el señor de los mozos y apoyo lo que ellos nos habían trasladado, que si va a salir una línea de apoyo a la demanda sea de manera urgente y si es este mes, mejor que el que viene, porque si no podemos perjudicar más que ayudar en ese sector. Así que, en principio, a nosotros nos parece bien que haya ya de manera urgente un plan. Nos parece que puede ser escaso. Realmente, para la compra de particulares son 250 millones y creemos que esos fondos que van a venir de la Unión Europea hay que aprovecharlos y que esto debe ser el inicio de una apuesta más fuerte por este sector que es tractor y, sobre todo, nos afecta mucho en Castilla y León. Así que, desde luego, se ha escuchado al sector, no se ha escuchado a las comunidades autónomas. Sí que en el diálogo social también se ha hablado con este sector, pero vamos a ver si el Gobierno realmente cuenta con estas ocho comunidades que mañana mismo os informo que vamos a tener una reunión urgente precisamente porque el Gobierno no se ha puesto en contacto con nosotros, no nos ha escuchado y no nos ha contestado a esas propuestas que habíamos enviado a través de esa carta. Gracias. 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 Gracias.